... programa para que la banda siga bailando, para que la banda siga gozando en esta super ocasión, ¿ok? Vamos a empezar a bailar sabroso, ¿sale? Vamos a empezar a bailar, organización con estilo, aquí donde quiera, toda la pura VIP, pura VIP, pura VIP, venga para ese choco, la yanzi, el rayo, la yanzi, salvaje, pirata Ese mano, bandito niña de mi carnal, ese perdi, Laurita Flores, venga para la yanzi, la yanzi, el yanzi, el chucho, esa yanzi, el famoso Alexielo Pura VIP, pura VIP, pura VIP, pura VIP Brooklyn Barrio Y que siga mascando y mamando Ay, ay, ay Los años van pasando Nuestra trayectoria sigue aumentando Estrellas del éxito Estrellas del imperio Seguimos avanzando Venga, más difamados son real Mundi, el teto Ese Emilio Bravo Juanito El Ruk El J Ese Catolino Entonces River Ese Chamele El Dio El Chino El Santillo Ese Cachones Camarón Salve Bachatas Vicky Ese Sombra Vicky Ese DJ Punky Ese Superior El Ciro Cruzito Pulpita Esa Catherine Muñeca Perea Toda la Puga se estrella Pura se estrella Pura se estrella Pura se estrella Pura se estrella Vamos en el suelo de la Tu madre récords Tu madre récords Estamos iniciando La música sabrosa Es como gallegos sin salida Somos sinceros Chaguito se porvida El Vicky El Vicky Títeres El Seguero Hoy mañana y siempre con Chamele Mi chamaco El Pablo Ya nos acompaña Aquí donde sea Siempre Cholota del Brox La familia mexicana La familia mexicana La familia mexicana Unos cinco dos El grande Venga Palpachito El Vara El Chope El Chope El Chubuda Triste Sao El Versace Gigante Todos unos cinco Unos cinco Unos seis Unos siete Oye Casas Toda la Bumbre Las 86 La familia mexicana Aquí donde sea Siempre Cholota del Brox Vamos a bailar Venga Chobo Llega 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 Chobo La música sabrosa La música sabrosa Mírame bien 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 El que hizo todo posible, venga para, venga para el Cuba, venga para el Cuba Y la hermosa mami del Cuba, y la hermosa suegra, a esa para la tía Isa Esa hermosa rubia, Angélica, Miguelito, Nacho del Rancho, ese robot de Lala Toda la familia Cuba, odia cosas Mientras mucho nos sigan difamando, nosotros siempre seguiremos rifando Estrellata es el éxito, playa es el maldito interior, la avenida U Siempre controlando, el más difamado, soldado Venga para el Terco, Piscine, Sombra, Ebrido, Juanito, ese driver, Cruzito, ese silver king Ese capulín, ese jota, pechos interiores, tiki, chuña, swanqui, marquito, lulé Ese blue, Judy Castillo, pulguita diamante, Maggie Bachata, Sandy, J.Prim, ese chamaco Sting, ese jota, cabalos antiguos top Ese flequitos high, el zinc, el chino, el chino, DJ, party, chamele, luis, el memo mix Venga para el Junior Magic, todas las malditas venidas Puras estrellas, puras estrellas, puras estrellas No dice el chino, el más nuevo, báilele chino Ya llegó, ya llegó la Valeria Esa Valeria, la muñeca de Quis Esa balalali, venga policía Esa vela, 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 vela Y para la Gaby, la maldita Sosa Esa venenosa flaca Y que sigan adrando las envidiosas Mírame, mírame bien, mírame bien Está fue la moda Mírame, mujer, no te atendeja Mírame bien, mírame bien Implemente la misión Mírame bien, mírame bien Representando a Crucchenguito Tierra de corazón Ese va lejos El rabbit Ese twinkie Ese campín Ese travieso Hoy, mañana y siempre La voz joven de New York Sonido Chambalé Sale Sale ¡Pusica! La voz joven de New York Sonido Chambalé